Música Música Y aunque la guerra se limante en el Señor yo confiaré Me librará del lazo del maligno Cuanto me ataque Sobre una roca me pondrá en alto Pues mi amparo es el Música 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 Confiaré, nunca te veré, su fuerza es mi consolación, su fuerza es mi consolación. Descanso en sus brazos sin temor. Descanso en sus brazos sin temor. Descanso en sus brazos.